Estoy representando Mi República Dominicana Dice Come on Come on Dijones chiquitos Dijones chiquitos Tú que le pones así Tú que le pones así Dijones chiquitos Dijones chiquitos Tú que le pones así Tú que le pones así ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién te hace feliz? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién te hizo el sol? ¿Y el universo? ¿Quién lo diseñó? Dijones chiquitos Dijones chiquitos ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? Dijones chiquitos Dijones chiquitos ¿Quién lo diseñó? 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 Cómo, yes ¿Cuál es tu probenta, cuál es tu probenta? Es odio, lo resuelve, es odio, lo resuelve ¿Cuál es tu probenta, cuál es tu probenta? Es odio, lo resuelve, es odio, lo resuelve Dice mambo Sí Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres tú que lo estás poniendo así Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres tú que lo estás poniendo así Es que con Dios nadie puede Angelina Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go 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 Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Gracias por ver el video.